Acá estamos en el segundo tutorial donde vamos a aprender a tocar los bajos junto a un tema Si estás en este video, tenés que haber visto el primero donde enseño cómo tocar la melodía Una vez aprendidas la melodía, en este video vamos a empezar a ver dónde tenemos que pulsar el bajo Te recuerdo que esto no va a salir si no practicas Acorrate, primero sacas el tema, les ves practicar muchísimo en tu casa Y después, poco a poco, vamos a ir incorporando los ejercicios que vamos haciendo a lo largo de estos videos Así que bueno, muchísima suerte a practicar y empezamos con el tutorial Muy bien, comenzamos y aclaramos que para ver este tutorial tenías que haber visto el anterior tutorial donde explico cómo tocar este tema Bien, comenzamos con los bajos Los bajos que vamos a utilizar serían Cerrando El bajo de Do Acorde mayor Y abriendo El dominante que sería Sol Acorde mayor Son estos bajos que cerrando Es Do Y abriendo el mismo Es Sol No tenemos que cambiar por ahora No tenemos que cambiar ninguno de estos bajos Solamente usar Los bajos de Do Los bajos de Do En un acordeón Que está en Do Y Fa Este tema está en Do Bien, entonces tenemos que tocar solamente estos botones Porque al abrir Si o si tenemos que abrir en un determinado lugar Para que cambie de nota el bajo En este caso Sol Y cuando cierre Sea Do Por eso no cambio los dedos de posición Bien Lo que vamos a hacer es Aprender dónde tenemos que pulsar La nota en el tema Y por ahora no vamos a hacer compás Por ahora no hacemos compás El proceso para aprender a tocar el compás Es primero saber En qué momento pulsamos los bajos ¿Estamos? Bueno Entonces el tema comienza Cuando hago Pulso Do Y después La En La Ahí recién pulso el bajo De Do Do Y su acorde mayor Sería Ahí recién Lo pulsamos y lo dejamos sonar Cuando voy a abrir Suelto Y ahora pulso Si Y cuando pulso Sol Ahí recién pulso el bajo Y esto va quedando Otra vez Si Y ahora recién pulso De vuelta al bajo Bien Tenemos que marcar solamente la nota Después Pulso Fa y La Bueno No toco nada del bajo Cuando cierro Ahí recién pulso El bajo en Do Después pulso de vuelta Mi y Sol Ahí recién Cuando pulso Fa y La Ahí pulso nuevamente El bajo Cuando abro pulso Y cuando cierro Vuelvo a pulsar ¿Ve? Entonces Tenemos que saber bien el tema Primero Para después saber Dónde tocar el bajo Eso lo tenemos que saber bien De memoria Para prestar atención Solamente a los bajos Y hacer Esa es la práctica que tenemos que hacer Lo que estamos haciendo es como marcar el compás Lo que estamos haciendo es como marcar el compás Esto tenemos que practicarlo una y otra vez Una y otra vez Hasta que salga Y tiene que salir fácil Tiene que salir sencillo Tiene que la mano prácticamente ir sola Vamos a hacerlo despacio Y después vamos a hacerlo cada vez un poquito más rápido Suelto 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 Otra vez Un poquito más rápido Más rápido Más rápido Esa es la primera parte Que tenemos que practicar una y otra vez Una y otra vez Muy bien Segunda parte Habíamos visto que primero pulso la tecla Y después pulso el bajo Primero la tecla Después bajo Primero la tecla Después bajo Primero la tecla Después bajo Bueno, en la segunda parte Sería diferente Lo contrario Primero era el bajo Y después el golpe Primero golpe al bajo Después, después el teclado Recordamos que esto ya viene de la tecla Que viene del anterior tutorial Que viene del anterior tutorial Donde explico como tocar esta parte Entonces, primero va el bajo Golpeamos Golpeamos Pulsamos El bajo de do Donde do Y el acorde Y después el golpe Acá Y después cuando cierro Cierro los dos juntos Y pulso los dos juntos Do y mi Acá No va primero el bajo Entonces quedaría Primero el bajo Y otra vez Despacito Lo vamos sacando Lo vamos sacando Hasta ir adquiriendo velocidad Pero primero Despacio Primero el bajo Y ahí descanso Un poquito Y después retomamos de vuelta Un ? Un 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 poquito más rápido un poquito más rápido ahora para enlazar la segunda parte cuando viene así nosotros ahí descansamos en sí no hay que descansar porque enseguida engancha la segunda parte entonces cuando venimos cuando cerramos con el bajo enseguida que cerré bajo y hago la segunda parte en la segunda parte ¡Gracias por ver! 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 Bien, vamos a aclarar antes de seguir que cuando terminamos la primera parte cierra los dos, el bajo y el teclado y enseguida empiezo la segunda parte y cuando termino la segunda parte, espera un tiempito y ahí continúo, ¿eh? Bueno, un poquito más rápido ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!